En los últimos días de diciembre de 2019, una noticia sacudió al mundo. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia. La primera víctima mortal de un extraño virus. Se trata de una nueva cepa de la familia de virus que causan el SARS. Una extraña enfermedad. Una nueva cepa de coronavirus, altamente contagiosa, atacaba a las personas. Llevándola, en casos extremos, a la muerte. La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta del peligro inminente. El mundo empezaba a sentir en diversas regiones la letalidad del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 o COVID-19. Para el primer trimestre del 2020, no había duda alguna. Lo que teníamos al frente era una de las pandemias más terribles de los últimos tiempos. En el Perú, como en otras partes del mundo, se declaró el estado de emergencia y el inicio de una cuarentena en todo el país. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Se cerraron escuelas, comercios e industrias. El aislamiento social obligatorio se fue extendiendo cada vez más. Mientras los enfermos aumentaban y el sistema de salud no se daba abasto para atender a los pacientes, miles de compatriotas, principalmente de escasos recursos económicos, iniciaron de manera desesperada el retorno a sus lugares de origen. A las pocas semanas, los casos en el país aumentaron considerablemente. El sistema sanitario nacional se vio fuertemente presionado y desbordado por miles de personas en búsqueda de atención. La falta de oxígeno agravó la situación de la pandemia en el país. Largas filas de personas se aglomeraban en los centros de venta de oxígeno medicinal. Llevo en el hospital porque todo está colocado, el hospital nos ha hecho que se vaya a su casa. Ahí estamos dando a nosotros mismos oxígeno. El estado sin oxígeno ya se estaba volviendo morado. Hemos encontrado un balón, señorita, por Guardios Altos. Ese balón nos ha costado 5.500. Yo lo hago por el amor a mis hijos y ver derrumbar a mis hijos, me derrumba a mí. Nosotros en EO UCI, ventilando porque el bebé está sin oxígeno y el bebé está, como ustedes lo pueden ver, está con cianosis generalizada, ve los parámetros, no tenemos, ya, está robando ventilación a presión positiva con oxígeno ambiental porque no tenemos oxígeno. Ante esta necesidad, nació Respira Perú. Respira Perú es una iniciativa solidaria formada por la Conferencia Episcopal Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio de Loyola. Una respuesta de la sociedad civil organizada frente al problema de la falta de oxígeno en el país. Tres instituciones que de la mano de sus líderes se unieron en una cruzada de esperanza. Así, Respira Perú llevó rápidamente adelante la campaña Dona un suspiro al que se sumaron intelectuales, artistas, deportistas, periodistas e influencers. En solo nueve días se organizó una telemaratón que se realizó el 11 de julio a través de Panamericana Televisión, en una edición especial del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Desde un primer momento, personas e instituciones de buen corazón, a quienes rendimos homenaje en esta ceremonia de reconocimiento y agradecimiento, se pusieron de pie apoyando a Respira Perú. ¡8 millones 253 mil soles! Y permitieron que se reúna una cantidad de dinero que hizo posible empezar la tarea, en una coyuntura muy difícil para comprar plantas de generación de oxígeno y otros equipos para hacer frente a la urgente necesidad de búsqueda de oxígeno. La primera planta de oxígeno adquirida con las donaciones a Respira Perú llegó a nuestro país el 18 de agosto desde China. Tres días después, la ministra de Salud, Pilar Macetti, la despachó al Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud, en Arequipa. Una planta de 60 metros cúbicos por hora de oxígeno medicinal, que hizo renacer la esperanza en la blanca ciudad. Y luego fueron llegando plantas de diverso nivel de producción, que se han entregado al... Hospital 3 Daniel Alcides Carrión, de Salud de Tacna. Al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay del Minza. Al Hospital Regional de Ica del Minza. Al Hospital Villa de Salud de Huánuco. Al Hospital de Tingo María del Minza. Al Hospital Belén de Trujillo del Minza. Y a la Prelatura de Mollobamba en Picota, San Martín. Debido a la grave situación, se tuvo que buscar otras soluciones para enfrentar la grave crisis que se vivía. Es así como encontramos unos dispositivos que fueron usados en los momentos más críticos en Guayaquil y salvaron muchas vidas en Ecuador. De la mano del colectivo Salvar Vidas Ecuador, liderado por el reconocido empresario Guillermo Lazo, los respiradores mecánicos de uso personal Vortran, usados con éxito por el Ejército de los Estados Unidos. Los respiradores mecánicos son una alternativa masiva y de bajo costo para atender a miles de pacientes que necesitan ventilación asistida. Hasta ahora se han entregado más de 2.500 de estos respiradores para toda la red hospitalaria nacional. Quería destacar la ayuda que nos viene dando Respira Perú a nivel nacional. Estamos acá trabajando todos unidos, tanto sector público, sector privado, sociedad civil, la iglesia, como yo siempre digo, como una sola fuerza, enfocados estrictamente a salvar vidas en esta coyuntura que golpea al mundo entero. Nuestro reconocimiento especial al doctor Eduardo Erdocia, médico ecuatoriano, quien junto a la doctora Ana Belén, llegaron al Perú en un viaje épico, debido a las restricciones de movilización para capacitar en el uso de respiradores Vortran a los médicos del MinSA, E-Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gracias a esta intervención de Respira Perú a capacitar a los médicos en este nuevo implemento que en Ecuador fue de gran utilidad para salvar vidas ecuatorianas, que es el ventilador mecánico de un solo uso y que el día de hoy estamos inaugurando aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero cada día que pasa es un día más de lucha contra la enfermedad. La experiencia ganada en la provisión de oxígeno llevó al equipo de Respira Perú a conversar con empresas nacionales para saber si se podía montar en el país una línea de producción de plantas de oxígeno. Y la respuesta fue sí. Modasa, una empresa metal mecánica peruana con más de 50 años en el mercado, asumió el reto de ensamblar máquinas de producción de oxígeno. El 21 de enero, en medio de una gran expectativa, el presidente de la República, Francisco Zagasti, presentó las primeras seis plantas de oxígeno ensambladas íntegramente en el Perú. Estas máquinas pueden producir 20 metros cúbicos de oxígeno medicinal con 93% de pureza y atender las áreas UCI del país las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un orgullo saber que una empresa peruana en colaboración con muchas entidades está logrando sacar la necesidad más grande de nuestro país en este momento. Quisiera empezar destacando la iniciativa de Respira Perú. Oxígeno es vida y estas plantas llevarán la vida a varias regiones de nuestro país y seguirán trabajando para asegurar que la salud y el derecho a la vida sea algo concreto y real para todos los peruanos y peruanas. Respira Perú da ahora el siguiente paso. Fortalecer la política de atención primaria de la salud y poner en funcionamiento los centros de atención temporal de oxigenación. El objetivo es atender a todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 con insuficiencia respiratoria leve a moderada a través de una atención temprana de oxigenación que permita elevar las probabilidades de vida del paciente. El sistema de oxigenación temprana se puede instalar en ambientes ya existentes o también se pueden crear espacios modulares similares a los de la atención en una clínica. Actualmente, Respira Perú ha instalado tres centros de oxigenación en ATE, el RIMAC y Arequipa gracias a personas y organizaciones empresariales que creyeron en Respira Perú. Gracias a ustedes, ha sido posible ayudar y seguir ayudando a miles de personas a través de las plantas de producción de oxígeno, los centros de atención temporal de oxigenación, los respiradores mecánicos de uso personal y todo el material médico que hemos entregado. Todo este esfuerzo colectivo demuestra que estando juntos, todo es posible. Respira Perú. El oxígeno es vida.